A ver... Si, son ellos. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Bienvenida, gracias a ti. Bienvenidos, hello. Otra vez. ¡Mmm! 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 A ver, déjame tener allá. Tú por acá, si quieres, déjame quitarte la cartera, no pongo la cartera en el piso que se va el dinero. ¡Ay, Dios mío! Voy para acá. Mira donde le tocó a María Carla. Aquí, aquí. Arriba de la Alexa, mi amor. Están vibrando todo el tiempo. Para el reto de Issei. Caballeros, aquí están. Ya llegaron. Vamos a empezar a salir de dudas. Quieren comenzar ya saliendo de dudas. Ok. Vamos para allá. En la promoción de hoy pusimos que estaban Daniela, Marín Brito y Néstor Jiménez. Y todo el mundo empezó a preguntar. ¿Daniela, Marín Brito? ¿Hija de Bárbaro Marín con Dianelis Brito? ¿Sí? ¿Cuál es la relación de Daniela con Bárbaro? Daniela con Dianelis Brito. Con Rolando Brito. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Pues que Daniela lo cuente. La única relación es con Dianelis Brito. Que soy la sobrina. De familia. La única relación de familia. Exactamente. Que soy la sobrina, pero no con los demás. Con amistades, pero no. Ella es mi tía bella. Pues yo pensé que había pasado algo contigo con Bárbaro. No sé. Bueno, que yo sepa no. Hasta tú pensaste. Que yo sepa no, no sé. No, yo la cogí junto con su mamá. Pero salió del vientre de su mamá. Pues ya saben, duda aclarada. Daniela es sobrina de Dianelis Brito. Y no tiene nada que ver con Bárbaro Marín. Nada, nada. Ni con Rolando Brito. Ni con Rolando Brito. Ni con Rolando Brito. Y de Néstor tenemos muchas dudas también. ¿Será hijo de Néstor Jiménez? No, no, no. Nésty, todo el mundo, bueno mucha gente de todo el mundo, pero mucha gente conoce a Néstor Jiménez padre por vinagrito, por su mal carácter. Y de ti dicen que eres un poquito pesado. ¿Tú tienes ese mal carácter o es que tú eres pesado? Yo creo que no, pero hay gente que parece que cree que sí. No. Yo lo que no soy es como muy social de pronto, ¿no? Cuando llego a lugares donde no estoy en mi ambiente, en mi zona de confort, donde no está mi manada, de pronto me pongo, pero también timidez. Pero lo que sea por algo, en fin, no eres la primera que me lo dice. ¿Debería sonreír más? ¿Por qué? Parece pesado. Yo creo, a ver, y si me permite, porque te conozco y te quiero. O sea, eso no, eso, ¿para qué decírtelo si tú lo sabes? Yo creo que es porque eres también muy sincero. O sea, Néstico, por ejemplo, es de las personas que, o sea, eres muy educado, eres muy, eres un buen muchacho, pero tú eres sincero. O sea, tú no eres un tipo hipócrita ni para nada. Y yo creo que a veces la gente no está preparada para la sinceridad. Para criterios infinitosos. Para criterios, exactamente. Yo creo que eso es lo que puede pasar. Pero bueno, yo también debo trabajar en ello. A veces no hay por qué dar el criterio, porque así también a veces es parte de la vida. No, si no me lo piden, yo lo doy. Eso es algo que sí, sí. Pero bueno, a veces nos quedan los criterios. Hay caballos, hay gente más sonriente, hay gente menos sonriente. Exacto. Hay de todo. Es que yo, de verdad, no te recuerdo a ti en serio, pesado, todo lo contrario. No, no, no. Pero bueno, también se hereda, se hereda la fama. La fama. La fama. Verdad, verdad, verdad. La fama. O sea, o sea, Néstor Jiménez, hijo, no tiene mal carácter. Él, él no es vinagrito como el papá. Él es lo que solamente da criterios sin filtro, señores. Y te voy a decir algo. Que hombre es sin filtro. Padre eso. Padre eso. Padre eso. No, no. No permito que me, no. Porque yo a Néstor Jiménez, papá, lo adoro. Para mí es muy simpático, muy simpático. Jamás. Bueno, sí, Jean Michel, que habla por aquí y me dice, ya dijiste sí para ti. Bueno, es verdad, para mí es muy simpático. Yo lo adoro. Sí. Ese es el tío de Jean. Para Jean Michel también, exacto. Exacto. Vaya, estábamos ahora hablando de eso. Mi papá adora a Jean Michel. Mira, yo tengo una anécdota con Néstor y es que íbamos caminando. Caminamos mucho porque él me dijo, yo me sé el camino más corto. Y caminé no sé cuánto. Y él me iba, él iba conversando, pero iba así. Entonces, no sé qué más. Y la gente nos miraba un momento. Le dije, para, parece que me está regañando. Todo el mundo me miraba como, Dios mío, esto qué cosa es. Y él estaba hablando normal. Él estaba hablando normal. ¿Cuál, Jean? Espérate. Ah, ah, sí. Una vez, porque yo siempre le decía a mamá, cuando yo salga, yo te digo, yo estoy aquí y si cambio de lugar, yo te llamo y te digo dónde estoy. Y yo no tenía celular. Y nos fuimos al Café El Breach. Y cuando llegamos, yo no iba para ese lugar. Y dije, necesito un teléfono. Y al primero que vi, fue a Néstor y le dije, pofa, ayúdame a buscar un teléfono. No había teléfono. Néstor se empezó a molestar porque no encontramos un teléfono. Tuvimos que cruzar, había un centro de trabajo ahí al frente del Breach y le dije, Néstor, por favor, habla con el security que está ahí. Pero mira que me toca. Porque además mi hermana estaba en el Breach y yo lo saqué a Néstor. No te puedo explicar. Me dijo tantas cosas cruzando líneas y todo eso para llamar a mi mamá. Lo logré, me regañó, se puso bravo, pero lo llamé a mi mamá. Oye, aquí hay alguien en el chat, Joel Gómez, que dice, Néstor, ¿de qué parte de Guanabacoa eras? De Bebche, Matasiete. Oh. Sí. Sí, sí, sí. De Bebche, justo ahí atrás de Matasiete. El que de Guanabacoa sabe, entiende. Matasiete es un edificio, es un conjunto, es un condominio. ¿Por qué le dices Matasiete? Porque tú crees. Yo no pregunté. Yo si acaso no pregunté. Yo dije, ah, Matasiete. Ok, Matasiete. Y entonces esa guapería tuya viene del Matasiete. Yo no tengo guapería. No tengo guapería. No tengo guapería. Sí, yo tengo un poquito, sí. Sí, claro, pero no sé, creo que eso es folclore de, sí, de nacer ahí. O sea, de crecer ahí. Bueno, ok. Un poco. Bueno, ustedes, una duda, vamos a seguir sacando de dudas. Ustedes fueron pareja en la serie Mucho Ruido. Sí. Sí, en la serie. Ok. Eh, ¿siguen siendo parejas? ¿Son parejas? Mira, yo vine a ver a Néstor por primera vez después de ocho años, o más de ocho años, el día del estreno de la obra de mi tía, que fue el viernes pasado. Wow. No nos habíamos visto más nunca. Desde que yo me fui de Cuba hace ocho años, a lo mejor antes, porque yo no sé, terminamos mucho ruido, hicimos muchas cosas, pero también nos fuimos justamente, niña mírame. Niña mírame. A ver, a ver, perdón. Pensé que estabas haciendo una anécdota. Sí, sí, sí. No, pero, yo lo vimos ya, con mucho tiempo, más de ocho años, y lo vi el otro día que nos reencontramos en el teatro. Es verdad. Y yo estoy felizmente comprometida hace siete años con mi novio Carlos, y él, bueno, ahora tiene a su pareja también. No, 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 no. De eso vamos a estar hablando ahorita. Sí, porque de hecho no quiso llevarla a mi casa ni nada. Oye, no, ¿quién? Eh, nos escribimos hace unos días, hacía rato no hablábamos, estuvimos conversando, no sé qué, por Instagram fue. Y le digo, compadre, me mudé, ven a la casa, ven a la casa un día. Sí, sí, voy a ir. El día que nos reunimos en la casa le escribí, dale, ven, me dice, dale, ok, y te voy a llevar a mi novia. Le digo, ok. Ahí me dejaste, y después le digo a Román, Néstico probablemente venga, venga con la novia. Ay, ¿quién es? No sé. No me dijo. No hemos hablado de eso. En serio, no hemos hablado de eso. Pues ahorita vamos a hablar de eso. La novia es muy conocida. ¿La novia es conocida? ¿Tu novia es conocida? ¿What? Bueno, Yanni, ya te enterarás. Ah, espera que no, Yanni, ¿en serio? Te enterarás. Vamos a poner tu motoneta linda. Ah, de carita. Ok. Mira, mira la cara de bata. Yanni Martín pregunta si la novia es conocida. Sí. Te voy a dar otro dato, la novia es actriz. ¿La novia es a qué? Entonces es actriz, actriz cubana, ¿yo la conozco? Sí. Ya. Ya. Ok, ok. Ay, espérense para que se relajen con un poquito de vino. Sí. Oh. Sí, vinito. Un vinito, ¿eh? Voy para allá. Por favor. Control. Que aquí estoy yo para controlarte. Ay, Dios. Eso es lo que voy a hacer. Un momentito. Buenas días. Cuidado con la sotija de Anely. Sí. Sí. Dice Daniela, pero si yo no tomo nunca. No tomo agua. Daniela. Bueno, ya todo el mundo sabe. Eres sobrina de Dianely Frito. Gracias, bebida. Aquí está. Permiso, permiso. Gracias. Yo me voy a tomar un poquito de agua. Daniela, ¿cómo decides tú ser actriz? ¿Cómo fue? Muy jovencita, viendo a tu tía, ¿cómo fue? Cuéntame. Chica, eso fue bien raro. Porque yo estaba estudiando música en la sound men, guitarra. Y yo estaba de lo más feliz como músico porque ella y mi mamá estudiaron música cuando eran jóvenes en violín. ¿Tu mamá también? Sí. ¿Y las dos? Y a mi mamá le gustó mucho, aunque no llegó a ser música, le gustó mucho su formación y me puso a mí a estudiar música también. Y a mí me encantó. Yo creo que es una de las mejores cosas que ella ha hecho por mí, ¿sabes? Ponerme en esa disciplina. Y yo después ya, cuando iba a hacer el pase de nivel de noveno grado para décimo, para la ena de música, decidí que eso no era lo que yo quería. Y no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Y dije, chica, yo quiero probar en actuación. Y esta se puso. ¿Que cómo? ¿Pero con qué? ¿Pero no quieres probar otra cosa? ¿Pero tú estás segura? ¿Pero mira todo lo que yo paso? ¿Pero mira cómo es esta vida? ¿Pero mira lo que yo hago? Y yo sé porque yo la vivo, imagínate, desde que tengo su razón, yo sé todo lo que ya pasa. Ella se me paró delante y me dijo, tía, a mí me gustaría estudiar actuación. Mi cara fue... ¿Tú no estarás hablando en serio? De verdad que fue así. Tía, por favor ayúdeme. Le dije, no, yo no. Yo te voy a mandar con una persona que te va a decir si tú tienes las cualidades para ser actriz. Yo no. ¿A dónde la mandé? A dónde van muchas personas. Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez. Pero ¿sabes qué? No sé si te acuerdas. La primera persona que me vio a mí fue Katia Caso. ¡Mmm! Katia Caso me vio por primera vez. Me hizo unos exámenes, no sé qué, algo. Y te dijo, creo que sí, que tenía las posibilidades. Y después estuve con Humberto Rodríguez en mucho tiempo. Y ahí fue donde, bueno, ya Mariela López, la directora de Muchos Ruidos, fue, me vio y, bueno, ya todo lo que sabe. Pero espérate. No, no, no sabemos. No, no sabemos. A mí no sabe nada. Mira, yo me acuerdo cuando ella empezó con Humberto y yo fui un día, ¿te acuerdas, Dani, en la Casa de la Cultura? De Calzada y Ocho. De Calzada y Ocho. De Calzada y Ocho. Y, bueno, cuando yo la vi, yo lloraba de la emoción. Yo dije, no, yo no lo puedo creer. Parece que sí. Sí, tiene condiciones. A pesar de que eran personajes que no tenían mucho que ver con la edad. Pero ya sabes, cuando uno empieza todas esas historias y con Humberto, Santa Camila, no sé quién. Sí, son obras. Sí, son obrasas. Sí, son obrasas. Sí, son obrasas. Sí. Inestiki. ¿Yo? ¿Qué? Tú estabas en Laena cuando entraste a Muchos Ruidos. No, me había graduado ya. Me acababa de graduar. ¿Cómo fue el casting de los dos? Cuéntenme. El casting mío fue, si mal no recuerdo, porque yo tengo la misma memoria de la señorita que está sentada al lado tuyo. Así de bueno. Yo sí me acuerdo. Sí, pero bueno, lo que yo recuerdo es que yo estaba haciendo una obra con Humberto, un personaje que no hablaba. Así. Yo era, me recuerdo que la obra era La Moira y yo era el ser. Ah, La Moira. Yo era el ser, el ser así, toda la obra. Y Mariela dijo, esa es la que yo quiero con María Carla. Y yo dije, pero sí, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. La obra era todo el tiempo hacer así, cosas así. Es lo más difícil, querida. Tú sabes lo que es estar en una obra de teatro en silencio orgánico. Claro, tú hacías el personaje más difícil. Exacto. Pero ella, yo, si mal no recuerdo, también buscaba un físico que diera María Carla. Porque tenía, tenía que ser, pues, la muchachita que se creía bonita. A lo mejor ella tenía cierto físico en su mente. Y después ella me dijo, quiero que vaya hasta el día a la casa, ¿de la casa de qué? La casa productora. La casa productora. La casa productora para hacer el casting con los demás actores. Y por mucho tiempo yo fui la única en el casting. Hasta que después me acuerdo como Mabel Valiente, la hija de Valiente, el dentista. Mabel Valiente también estaba la llama. Y yo digo, ay Dios mío, me trajeron a otra persona ya. Esto es que yo no, no, ay Dios mío, tengo que ponerme dura. Esto es que me trajeron a otra y yo no estoy dando la taja. Y me la trajeron para probar, pero realmente yo fui la que quedé. Pero, ¿qué es lo que tú te acuerdas? ¿Qué hiciste? No, 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 no. No, no, no. Muy bien. Yo me acuerdo del casting. Es que hicimos casting juntos. O sea, a ti y a mí nos probaron haciendo escenas. En la escena. En la escena. No, no se acuerda. ¿Se acuerda? No se acuerda porque... Ay, Daniela. Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de la escena, mi chico? No, no me acuerdo de la escena. A ver, me acuerdo. Era la escena de nuestra separación en tu apartamento. Wow. El momento en que yo me iba. Esa. En esa escena tú y yo la hicimos. ¿Me pusieron a llorar en el casting? No. La que... Bueno, fingías que lloraba. Ah. Y te ibas con Teherán. Ah. ¿Será? Lo recuerdo. ¿Será algo así como esta escena que vamos a ver ahora? Ah. Ah. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Me voy a hacer aflo. ¿Por qué? Caballero, pero qué casting más bueno. Unos niños. Ustedes trabajaron tanto. Mariela hizo un trabajo como ustedes, como yo nunca había visto, hacer un trabajo, María Carla, en una serie para la televisión. Hasta que Mariela no tuvo todos, todos, todos los muchachos. No pensó, yo creo, que en el resto del elenco. Ella se concentró y trabajó tanto con ellos que la verdad que todos estuvieron brillantes. Sí. Todos, todos. Yo estaba tan nerviosa, pero tan nerviosa. Así que eso fue mi primer trabajo. En la televisión y todo. En la vida real, en la vida profesional. En todo. Mi primera directora, todo. ¿Quiénes estaban en la serie Mucho Ruido? Éramos 15. Ah, éramos 15. Protagonistas de los muchachos. Los protagonistas. Sí, Rachel Cruz. Marlon López, Milton, Rubén Araujo. Jani, Laura Lupe, Ingrid. Era un montón. Éramos un montón que ahora mismo mencionarlos todos sería... Y no solo fue tu primer trabajo, sino que fue también el primer trabajo de muchos otros. Sí, de muchos otros. Y además tuvimos la posibilidad de trabajar con actores, como por ejemplo, Diana Lizbrito, que era la directora de aquel lugar, que pasaba con Corina. ¿Cuántas cosas pasaron en aquel campismo? Ni hablar. Ni hablar. No, yo sí voy a hablar. Porque todo ocurría en un campismo. En un campismo. ¿Ustedes se quedaron durante toda la grabación de la serie en el campismo? Tres meses. Tres meses. Estuvimos tres meses que estábamos doce días grabando allí. Quince, ¿no? Quince días grabando allí y tres en casa. Y tres en casa. Pero realmente era... Acabaron. A mí no me vengan con cuentos que ustedes acabaron. No, yo no acabé. Yo aún tenía atrás de mí, en la cabaña, atrás de mí. Qué mala historia. Yo sí, yo se acabé. Tú sí acabaste. Yo acabaste. Daniela, tú hiciste mil cosas que yo ni me enteré. Me enteré después que se acabó la serie. Estás borrachera. Acabaron. Sí. Acabaron. Acabaron. Yo vivía en una cabaña con la Mumy. Que era la Mumy. Muy tranquila. Muy tranquila. Pero tú te ibas más. Tú te ibas... No pasabas tanto tiempo ahí o sí? Ustedes más. Pero acuérdate que en el campismo prácticamente estábamos todos. Daniela tenía casi todo el contenido ahí. ¿Cuándo? Daniela tenía todo el contenido ahí. Todo era ahí. No como ustedes que tuvieron la primera parte en las casas de ustedes, toda esta primera parte. Yo no tuve mucho, pero... En mi casa. Yo contigo, pero los demás muchachos sí. Tenían historias, padres, conflictos, cosas que sucedían antes. Que nosotros tuvimos tres meses primero grabando en exteriores pero en La Habana, en la calle. Ese fue el primero. Y de ahí entonces nos fuimos allá al campismo. Al campismo. Daniela dijo... ¿Has algún cuento del campismo, netigo? Ay no, caballero. ¿Qué cuento? Uno contable, netigo. ¿Eh? Uno contable. Vengo muchos. El contable es... El contable es porque había... ¿Cuántas cabañas? Eran como tres cabañas de muchachas y tres muchachos o algo así. Y la mía estaba al lado de la de Nexo. Y la mía yo era con Lupe, Hani y Angry. Y tú estabas con Rubén, Marlon. Con Reynien, Marlon y Fabián. Y ustedes tenían aquellos súper recogiditos, súper de todo al lado. Y en la cabaña de nosotros hay una leonera. ¿A qué? Yo te lo voy a explicar. Y yo que tengo complejo de housekeeping. ¿Por qué tantos regueros? Llevamos pañanos muchachitas, cruzamos, le limpiamos todo. Pero un día se metieron. No sé por dónde se metieron. ¿Tú te acuerdas de ese cuento? Sí, claro que se metieron. Que se armó la guerrita. Unos rescabuchadores. ¿Tú te acuerdas? Que entraron unos rescabuchadores y todo. ¿En serio? Sí. No, por el cuanto había dicho que ustedes se metieron. No sé cómo se metieron a la cabaña de nosotros. Porque estaba todo cerrado. Y cuando fuimos a abrir, ellos salieron por dos lados. Por las ventanas, por las puertas. A traernos agua, a traernos cosas. Y nos empezó una guerrita de aquella. Que nos tiramos de todo. ¿No te acuerdas? Sí, sí, pero no. Yo terminé con Marlon, creo. No, eso aquello terminó como la fiesta de Cuadrado. Es el mejor. ¿Y Mariela qué hacía? Porque mira que Mariela es... Mariela no se enteraba de mucho, no creo. No, y esto es lejos. Ella cometió la rueda, te dice, en una cabaña lejos de los muchachos. Sí, sí. Perdió el control. Para no enterarse. No, no se enteraba de muchas cosas. No, pero está bien, porque ella era directora, pero... A ver. Les daba su espacio. Claro. Eso era fuera de... ¿Y se acuerdan que había frío? Mucho frío. Mucho frío. Mucho frío. Y teníamos que hacer... Escenas vestidos de verano. Vestidos de verano. Y los que se mojaban... ¿Quiénes eran los que se mojaban? Rubén y con una manguera. Y nos teníamos en la calle y todo. Ay, mi madre. No, pero en la red se sentí con casi todo el mundo. Sí. Dios mío, un tremendo frío. Sí, eso fue horrible. Mira, bueno, ustedes fueron novios en la serie. ¿Salieron con novias, novios de ahí? No, realmente no. ¿Y por qué te ríes? Ni Alicia, ni Alicia. Ni Alicia, ni Alicia. No, no. 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 Realmente no. No. No, realmente no. Las relaciones duraban el tiempo de la serie en el campismo, María Carmen. No, ya. No, no, ya. Bueno, incluso menos que eso. Y menos que eso. No, no, no. Un cambio de pareja. Sí, si ustedes no. Sí, pero en el lugar ahí sí hubieron sus aventuras y sus amorillos. Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto. Pero claro. Amorillos y gozados, el amor, sí. Y mira que yo soy despistada, pero había cosas que eran evidentes. Con monamura, sí. ¿Y tú, Diana? Yo era la profesora, mi amor. No había ningún profesor. No, no. 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 No, en serio, en serio. No, no. Qué lástima. Mira. Bueno, había camarógrafos y eso, pero... ¡Ah! Bueno. Qué bonito. Mira, cuando nosotros, ya estando ahora en vivo, anunciamos que ustedes venían, hablamos de la serie, ¿no te puedo explicar cuántas personas en YouTube y en Facebook empezaron a hablar de la serie, mi favorita? Cuando vine para acá, la empecé a buscar por YouTube. Por YouTube. Muchísimas personas que siguen, ahí estábamos viendo fotos de todos los actores, los jóvenes de la serie. Sí. Los protagonistas de la serie, esos eran ellos. Éramos claritas. Éramos claritas. Éramos claritas. Exacto, claritas. Sí, sí. Sí, porque yo recuerdo que yo hice el examen de la ENA antes de entrar en Mucha Ruido, antes de hacer el casting. Y no me aprobaron. Ok. Y dije... Yo sufrí. Sí. Y yo. Yo decía, ahora que yo... O sea, que en Cuba tú no puedes dejar de estudiar. Yo decía, ahora que yo hago. ¿Dónde queda? Bueno, me puse en contabilidad. Ahí duré, gracias a Dios, unos meses. Porque enseguida hice mucho ruido. Terminando mucho ruido, volví a hacer las pruebas y bueno, aprobé, por suerte. Hice los cuatro años. En los cuatro años hice muy poquitas cosas. Estando en la escuela, cositas chiquiquicas, teleplay, cosas así. Y ya graduándome vine para acá. ¿Quién fue tu profesora en la ENA? Fue, bueno, Yané... Bueno, tu profesor de actuación. Bueno, o sea, en primer año Yané, en segundo Daniel Lana con Ismercy. Ismercy. Exacto. En tercero... Ay, me van a matar. Yailin... Y los nombres están muy mal. Yailin Coppola. Yailin Coppola con... Me van a matar. Daniela, ¿en serio que tú le daste eso a mí? Sí. Están preguntando en qué campismo... Los Céfimos. Los Cocos. Los Cocos. Famoso campismo Los Cocos. Los Cocos. Los Cocos. Que estaba bonito, estaba bien. Las cabañas eran de... Sí, eran los mejores. Sí, sí, sí. No eran de guano, no, no, no. Ese fue mi primer y único campismo. Estaba bonito. De hecho, había uno al lado, que era un pajareque. No me acuerdo. Justo al lado. Ahí, bien marcadito. Nesty, y el Mucho Ruido, ¿no fue tu primer trabajo en televisión? No. Yo había hecho... Fue mi primer trabajo, fue mi primera serie. Ok. Yo había hecho teleplay y yo había hecho teatro. Sí. Y después de Mucho Ruido. Llegaron entonces las otras novelas, los otros proyectos, las otras cosas que hice en Cuba, que hice bastantes cosas. Realmente. Llegaron la música, porque ahí nace el tema. Verdad. Salió de mucho ruido. Exacto. Pero ya tú venías con la música antes. Yo tocaba mi guitarrita y mis cosas, pero el arte, o sea, lo que es componer, fue ahí. Pero la canción fue escrita por ustedes. Sí. Por él, Fabián y Rubén. Por ti. Fabián Rubén y yo. Correcto. Sí. La del final. Sí, caballero, todo. La gente las ponía, las escribí en las libretas de verso. Pero claro. Es que la letra es como... Y ustedes hicieron, se hicieron presentaciones. Sí. Sí. Yo creo que fue la primera vez que al menos yo, y estoy seguro que muchos de nosotros, sentimos lo que era ver masas identificadas con lo que hacían. Mira, a mí lo que nunca se me va a olvidar, ¿te acuerdas la Lenin? Que nos sacaron como si fuéramos... A la policía hubo que sacarnos de ahí con policía. Si fuéramos, ¿no te puedo explicar? Sí, yo lo recuerdo. Yo recuerdo que me cogieron un profesor para salvarme, me cogió por aquí atrás y me guiaba así corriendo atrás de mí para que no me hicieran nada. Pues no les van a hacer nada. Lo que querían era... Salar y clavar. Pero era una masa toda la escuela. Se subió para arriba del escenario. Sí, fue fuerte. A mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a Miami y me sorprendió mucho, mucho, mucho y me quedé llegando, llegando. Me acuerdo que iba saliendo de un público con Mauricio Casín y el muchacho que recogía los carritos con un muchachito joven y se me quedó así mirando y me dice, tú eres la directora del campismo. Y me quedé así y le dije, ¿tú has visto la serie? Muchos ruidos. ¿Qué tiempo hace que viniste de aquí? Y me dijo, no, yo nací aquí. Así. Así. Me dijo, yo la vi por YouTube. Yo la veo todos los días. Ya, cuando llegué aquí en el 2010, ya, ese muchacho ya había visto la serie. Están pidiendo a Nisbel Cruz que canten un pedacito de la canción. No, no. No, no. No, no, no. Acapella. 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 Linda, linda, linda. Eso. Daniela, de los trabajos que me estabas diciendo que hiciste luego de muchos ruidos, está Porque Lloran Mis Amigas. Sí. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Porque Lloran Mis Amigas? A mí me cogió bastante de sorpresa, porque yo me iba en un mes y lo hice como muy pocos meses antes de ir para acá. Y yo pensé que era un teleplay. ¿De Magda? Sí. Yo pensé que iba a ser un teleplay. El hijo de Media Luisa. En Porque Lloran Mis Amigas. Sí. Y yo creo que no me acuerdo quién me llamó, bueno, no sé, me llamaron y hicimos la lectura. Y fue un proceso muy bonito porque ensayamos como yo hacía. Ahí estábamos viendo imágenes de Porque Lloran Mis Amigas. Yo hacía de Amarilip Núñez cuando joven. Y recuerdo que fue muy bonito cuando ensayamos juntas todas. Porque normalmente ensayábamos las jóvenes, nos íbamos y después venían ellas, las protagonistas. Y un día, porque imagínate, es el mismo personaje, pero en etapas diferentes, nos quedamos todas para ver cómo lo hacía en la otra etapa de la vida. Y aunque no tuvo muchas apariciones, era importante, ¿verdad? Hacerlo igual o tener manías o gestos o lo que sea. Y ese proceso fue muy bonito. Eso es lo que recuerdo en los ensayos y las grabaciones también fue un poquito de tiempo, como dos o tres noches en la Leni, precisamente. Pero me gustó mucho, fue muy bonito. Ese video es de Hanna Hilda. Hanna, sí, Hanna Hilda. De Hanna. Néstor, por aquí están preguntando en el chat, Vanessa Bultet. Néstor, ¿cuándo vas a usar el pelo corto? No sé, espero que en algún momento, porque en algún momento tendré que cambiarlo, pero... ¿Te gusta? ¿Hace cuántos años? Diez años, desde que me fui a Cuba. No me costó el pelo. ¿Tú has vuelto a Cuba? Sí. He regresado. Y me lavo la cabeza, porque siempre todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Quién te lavo? Pero ¿cómo te lavas? Normal, como cualquiera que tenga un pelo largo. No, 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 normal no, porque tú no te puedes restregar la cabeza. Yo lo dije. Ok, tú coges el shampoo y te lo pasas drelo por drelo. No, yo me lavo la cabeza primero las raíces y después los drelo abajo con shampoo lavado, bien lavado. Yo le dije que le de los drelo. Como cualquier persona. Mira, y esto es pelo, pelo tuyo. Pelo mío, sí, sí, sí. Ese es mi pelo, de Punta Cao. ¿Ah, es pelo tuyo? Sí, ese es mi pelo. Este es mi pelo, desde la raíz hasta aquí. Mi pelo. ¿Es mi pelo? Ah, porque hace diez años que no te lo cortas. Diez años que no me lo cortas. Contraba. ¿Pero es porque lo decidiste o porque hiciste alguna promesa? Pasó. No hay promesa, fue un suceso, pasó. Yo estaba atravesando un momento de mi vida diferente, muy diferente. Estaba totalmente alejado del arte. Los que me conocen más cercanos saben que viví en Toronto, Canadá y allí, bueno, pues, fue constructor, fue carpintero por cuatro años y surgió, pasó. Trabajaba con gente de Jamaica, con gente, con todos menos cubanos y allí, nada, ellos me durelaron, hubo un punto de giro conmigo ahí, yo pensé que no iba a regresar a hacer otras cosas y pasó. ¿Y llegaste a Miami y empezaste a hacer otras cosas? ¿Y cómo se? Regresé, cuando regresé acá en Miami, fui muy criticado por mucha gente, no sé por qué. ¿Por los relos? Sí. ¿Sí? Aún lo soy, hay gente que no le resulta agradable. No, pero, pero. Pero bien, por mí bien, yo no tengo problema. No, no tengo problema. No, no tengo problema, o sea, que me está bien. Pero, no, por suerte con las personas con las que he trabajado, digo por suerte porque me gusta la imagen, pues me han dicho, no, consérvalo, está bien, o sea, vamos a hacer algo, explotarlo, vamos a, ya está ahora. También es muy difícil encontrar un actor con tu pinta, claro. Pero yo me debo mi oficio, o sea, si lo tuviera que cortar, lo corto el pelo, o sea, no tengo con ego, como te decía. Ya saben, los directores que están viendo el programa, los realizadores, si en esto tiene que cortarse el pelo, quitarse el pelo, lo hacen. ¿Qué? 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 Por su hueto. Por cada bebé lo que él se corte. Ay, qué palabra. Está muy duro. Claro que hay que pagarme. Nesty, está preguntando en Facebook José Fernández, pregúntale a Néstor si es real que él se incomoda con los chistes del Peeble. Sí, para el paréntesis. Evidentemente. No, normal. Porque los chistes del Peeble no tienen filtros, son como tus criterios. Sí, creo que somos demasiado similares. Sí, creo que somos demasiado similares. No sé. En el paréntesis del Peeble. Es que es tan importante. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. después de cuantos años? 11, 12, 12 años. Nos siguen escribiendo cuándo vamos a hacer relación de temporada, lo queremos ver, nos gusta mucho tu trabajo, vimos la serie por ustedes o por otras, sabes cada cual, pero que eso es muy bonito. También por guión, nuestra pareja tenía, estaba como más construido, teníamos como que el proceso ese de tener un conflicto. Nosotros empezamos como pareja, teníamos rupturas, cada quien hacía su historia, regresábamos al final, teníamos como hecho. A mí me encantaba. Sobre todo la relación nuestra, estaba mejor, sí. Yo estaba enamorada de la relación de los personajes. Sí. Como actriz estaba enamoradísima de esos conflictos, dejarnos de volver y ahora estoy con este y te doy celos, eso me encantaba, me encantaba, me encantaba. Sí, María Carly era muy pesada. Odiosísima. No era pesada. Bueno, no la defiendes como actriz. No, ella no era pesada, ella era. Bueno, una muchachita. Tenía un conflicto fuerte, que había crecido sola, sus padres nunca estaban. Yo pensé que ella era creída, pero no pesada, porque ella era buena gente, ¿no? Sí, claro, termina siendo de él. Un ser humano lindísimo al final. Sí, sí. Esa relación termina siendo muy linda. Muy linda. ¿Qué tiene Daniela de María Carla? De ese personaje. Muy buena pregunta. Me da por decir nada, pero debe haber algo. Los arranques. Tía. Eso. Los arranques, mami. Sí, puede ser. Sí, yo sí me acuerdo, Daniela, que tú pasaste mucho trabajo. Daniela pensó que hasta tenía que colgar los guantes. Decía, no sé cómo defender a este personaje, no sé cómo defender. No tenía las herramientas, tuvo esa gran directora. Yo no metí la mano ahí para nada. Todo ese trabajo fue de Mariela. De Mariela. De Mariela. Sí, Mariela, yo te digo algo. Yo tenía 15 años acabados de cumplir. Acabados, sí. Sin tener nada de experiencia. Y yo cuestionaba al personaje todo el tiempo, porque yo no soy así para nada. Claro. Y yo lo cuestionaba y ella me decía, no lo puedes cuestionar. Tienes que defenderlo. Y bueno, hasta ahora mismo lo sigo defendiendo. Sí. Porque... Y ella me ayudó tanto, tanto, que tú sí puedes. Me decía algo que nunca se va a olvidar. Ve a ti. Siempre ve a ti. Me apartas de ti. Exacto. Siempre ve a ti. Como que tú sí puedes. Como actriz. Ah, ya lo entendí. Exacto. Y... No, gracias a ella salió lo que salió. Yo también, si lo hubiese hecho ahora, por ejemplo, hubiese salido otra cosa. Porque yo me sentía muy cohibida. Estaba muy jovencita. Pero eso también era lo bonito que tenía ese personaje. Y a ella se le notaba. O sea, el hecho de que tal vez en ese momento fuera tan joven que no tuviera la salma, le daba la inocencia que tenía ese personaje. Y Daniela no venía de hacer televisión ni nada. Tenía vicios. Entonces ella lo hizo súper bien, muy natural. Mariela también a nosotros. Mariela con nosotros hizo algo maravilloso. Que le agradezco. Que es algo que no se acostumbra a hacer en Cuba para nada, ni en apenas ningún lugar. Que nos liberó del texto. Mariela a nosotros nos liberó del guión. Y nos dejó hablar y decir, o sea, manteniendo la misma idea, por supuesto, el superobjetivo de cada personaje y demás. Decir cómo se hablaba en ese momento. Y eso nos contextualizó. Claro. Y yo creo que eso es un fenómeno muy importante de por qué la serie llegó a donde llegó. Sí. Porque es que estaban hablando ustedes. Claro. Claro. El lenguaje llegaba directamente de adolescentes para adolescentes. En el mismo código. Claro. Entonces eso fue maravilloso. Eso fue una idea de ella maravillosa. Nosotros pusimos la música de nuestros personajes. Ella nos pidió a nosotros que escogiéramos la banda sonora de nuestros personajes. El nuestro era un tema de Carlos Varela. Piedras en tu voz. El que escuchamos ahorita. Ajá. El que escuchamos ahí. Nosotros pudimos escogerlo. Incluso. Y además le dio la posibilidad de hacer la canción de la canción. La canción final. La canción se llama también Mucho Ruido. Porque alguien lo estaba preguntando ahí en el chat. Sí. Se llama Señales del Destino. Señales del Destino. Pero siempre sale así. Si tú buscas canción de Mucho Ruido, sale esa y la de Buena Fe, ¿no? Salen las dos, me imagino. Salen las dos, sí. Porque la de Buena Fe creo que sí se llama Mucho Ruido. Ah, sí. Ustedes trabajando juntos, como parejas, tenían trabajado mucho. Hacían pareja, estaban muy... Sí, sí. ¿Se llegaron a conocer ustedes bastante? No. Yo creo que no. Realmente no, no tanto. No. Yo te digo. Yo ahora, yo soy una persona, me considero extrovertida, pero a la vez que no... Por ejemplo, si las conozco ahora, yo no voy a llegar. Es como tú estás. No, yo las... ¿Sabes? A ver, que no nos conociéramos no quiere decir que no nos quisiéramos. No, sí, sí, sí. Claro. Éramos muchos. Exacto. Y vivíamos el proceso de encontrar cosas, pero ya después de eso, nadie, éramos muchos. Con sus lupitos, con sus historias, con sus cosas. Y además muy bonitos. Muy bonitos. Yo recuerdo que nosotras hacíamos las escenas y ya, cada uno con su lado. La otra es... Daniel y yo teníamos una diferencia de edad, no muy grande, pero teníamos una diferencia de edad. ¿Quién es mayor? En la serie. No. En la serie. Pero ahí no pasó nada. Hasta ahí. No, no, no. Hasta ahí. Se fajaban entre ellos cantidad, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, espérate. Se fajaban cantidad. Sí. Sí. Ellos entraron bien con esa química de parejas. Daniel hablando. Él así dijo, oye, mírame que estoy hablando. Sí, esto tiene reglas de matrimonio viejo. No, no. 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 Daniela, ¿en qué año tú saliste de Cuba? En el 2013. ¿Cómo fue? Salí para México y de México salí el cruce para acá, con toda la familia. La única que estaba aquí era mi tía y mi prima, la hija de mi tía. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Alguna anécdota que tengas del cruce de la cruce? Deberíamos invitar a mi hermana para que haga el cuento del cruce de la frontera, para que todo el mundo se mea. Doña Belma, si viene aquí y te hace ese cuento, todo el mundo se va a ordinar. Pero, muchos miedos. Esto es algo muy simpático. Yo en Cuba, bueno saben, falta de internet, falta de muchas cosas. Yo decía, ¿cómo hablará, se vestirá y olerá la gente en Estados Unidos? ¿Sabes? Que uno idealiza tanto. O sea, ¿cómo hacer la gente allá? ¿Qué hará en su día a día? ¿Cómo huelen? ¿Qué ven? ¿Verdad? Es algo muy raro lo que me pasaba. Entonces, todo ese proceso de desconocimiento de llegar a México, por suerte teníamos un familiar que nos guió y todo. Nos fue así que no conocíamos a nadie, nos llevó, en fin. Y era todo muy nuevo y era todo con mucho miedo. No puedes decir nada, no puedes hablar de esto, no puedes, no puedes. Y era todo. Y veníamos con mi abuela. Ese era el mayor temor. Claro. Porque mi abuela en ese entonces tenía... 77. 77. Ajá. 74 años. Y entonces era... Todo el mundo estaba muy tenso con ella que no podía abrir la boca, no podía decir nada. Y entonces era lo que más tenso nos tenía. Y Mimi que casi no es discrena. Ella es discrena. Abuela. Sí. Mi mamá. Ella casi no es discrena. Y entonces recuerdo... No. En la cola para... En la fila para pasar la frontera como tal, la teníamos todas así agarrada. Cadena. Con la fila le hicimos como una cadena. Ahí está Mimi. Ahí está Mimi. Pechita. Le hicimos literal un círculo alrededor de ella para que ella no tuviera comunicación. Con nadie. Si no es la línea, me imagino que se hubiera puesto a hablar con el programa. Mire, ok. ¿Y dónde tú eres? ¿Y qué estás aquí? Ya vengo. Vamos a usar la frontera. Y ahí estamos acá, ¿verdad? Ay. Mira que... Ay. No. Pero esa... Se ha puesto mucha tensión. Mucha tensión en ese momento y... Y ganas de ya pasar. Pero porque nos pasamos ahí tres días. Durmiendo en el piso. La única que le dieron un carrecito fue mi abuela. Y ya. Pero fuera de eso ya todo fue... No fue tan terrible. Entonces no fue terrible la experiencia. No, no fue terrible. Estaban muy nerviosos y tensos. Y locos por salir de ahí. Pero no. No, todo bien por suerte. He escuchado historias. Tuvieron suerte. Sí, he escuchado historias. Qué bueno. Daniela, dejaste buenos amigos en... En La Habana. Mis amigos, todo. No puedo hablar ni de eso. Ok. Era como que... Ella es muy amiguera. Sí. Ella es muy amiguera. Eh... ¿Tú has vuelto a Cuba? No. Daniela, no empieces a llorar. Porque entonces voy a empezar a llorar yo. Dios mío. No, ya, ya. Vamos. Yo que me maquille. Que yo nunca me maquille. Pero todos tus amigos se quedaron en La Habana. Eh... Bueno, yo tengo muy buenos amigos aquí que he ido haciendo, tú sabes. Pero mis amigos César Domínguez, Andrea... Bueno, mi otra mejor amiga que es Ana Laura, que no es actriz. Ella se fue de Cuba. Pero mis amigos que han pasado tantos años que te dicen... Serán siendo mis mejores amigos. Pero tú sabes que en el fondo sí lo son. Pero sí, ellos se quedaron ahí. Ok. La gente con la que uno estudia de pronto arte... Se te convierte como... Como familia. Como para toda la vida, ¿no? A mí tú y a mi papá. Vestí con toda esa gente igual. Todos son un mismo grupo. Eso es lo que más duele, la verdad. Sí, porque ya la familia por suerte todavía está aquí. Estamos todos juntos. Pero tú dices... Todos los amigos así de verdad que tú... Eh... Estuviste con ellos pues en la etapa... Que tú estabas formándote. Eso sí duele bastante. Ok. Eh... Dani... Tenemos para ti un video. Y... Quiero que mires para ahí. Bueno, te estoy haciendo este videíto. Tata. Un besito grande para ti. Te quiero mucho. Este videíto... Bueno, se va a ver un poco mal. Porque mi móvil no graba muy bien. Pero no quería... No quería dejar de... De decirte lo mucho que te quiero. Lo contenta que estoy. Lo emocionada. Por hacerte este video. Eh... Mira lo que tengo aquí. Esta es una foto que mi mamá me dio. Hace unos días. Tú y yo. Mira esto. Yo no sé si tú te acuerdas de este día que estábamos... Mira mi cara ahí. Mira. Esta me encanta. Mira esta foto. Se ve bien ahí. Tú y yo. Eso fue en segundo año de la ENA. Y dime si tú te acuerdas de esto que te voy a enseñar ahora. Que yo lo guardo... Y lo guardaré toda la vida. Mira esto. Una cajita que tú me regalaste. Una cajita súper linda que... La hiciste tú. En segundo año cuando estábamos haciendo cuentos. Cuentos cubanos. Me encanta. Esta cajita la tengo siempre en mi escaparate. Y todas las cositas que me pusiste aquí... Me voy a emocionar un poco si lo leo. Me pusiste... Espero que valores este cofre como yo he valorado tu amistad. Gracias por ser un espejo para mí. Mira lo que tú me pusiste. Yo tengo todo esto guardado. Y muchas noticas tuyas. Muchas carticas. Fotos. Y te enseño estas porque... Mi mamá las encontró hace poquito. En las libretas mías de la ENA. Y las traje para aquí para mi casa. Y bueno, no voy a leer las cositas que me pusiste. Son muy... Muy lindas, ¿no? Y me da un poco de pena. Nada. ¿Qué decirte? Te quiero mucho. Eh... Me da mucha alegría todo lo que has logrado. Ay, Andrea. Como yo la quiero. ¿Por qué me hicieron esto? Andrea es una persona... Andrea, doyme a Dios. Una amiga espectacular que crecimos juntas. Cuando quiero decir, crecimos en todos los aspectos, ¿no? Y una amiga incondicional. Es la hija de doyme. Está... Resultó ser de Osvaldo doyme a Dios. Erse grandísimo actor que estudió conmigo. Y él conmigo, mira. Y... Y que le va... Y que le está yendo bien a Andrea, ¿eh? En el personaje... Ella es una persona demasiado talentosa. Muy, muy talentosa. Y yo estoy... Está haciendo un personaje muy simpático. ¿Tú lo has visto? ¿Bermeiro? Sí, ya lo he dicho. Lo he dicho. Y es una muchacha... Muy cómica. Y yo la quiero. La enviro. La enviro mucho, mucho, mucho. Bueno, realmente el video era más largo. No salía para acá. No salía, no salía. Se cortó. Mandó otro pedazo. Era demasiado. Yo después lo voy a hacer. Gracias, mi amor. Te adoro. Andrea... Mira, esa es la foto de la que Andrea hablaba. Andrea... Fue uno de los primeros nombres que mencionó Daniela en los amigos que dejó en Cuba. Pero... Tenemos... Ay, no. Otro video más para ti. No me hagas eso, Liz. Mira para allá. Mira, mi bella. Ay. ¿Qué puedo decir de ti? Y no extenderme, no pasarme una semana hablando todas las cosas lindas que tengo que decir de ti. Estoy encantado y maravillado, honrado de ser parte de tu vida, de ser parte de tu familia, porque eso me considero. Eres la persona más encantadora y mejor persona que conozco en mi vida. Muchas de las cosas que he aprendido las he aprendido de ti y voy a hacerlo siempre. Estoy muy triste porque hace muchísimo tiempo que no puedo abrazarte, que no puedo mirarte directamente a esos ojos hermosos que tienes. Pero nunca nos ponen pruebas que nos podamos superar y nuestra amistad las ha superado todas. Espero verte muy pronto, Negrita, para darte un beso y para hablar toda la madrugada. Hay chismes bastante. Muchas gracias a Dianely por servir de CuPuente y hacer que este mensaje llegara a Dani. Muchas gracias, Maka, por esta oportunidad de decirle a mi amiga con palabras cuánto la amo. Te deseo muchos éxitos a ti, a tu proyecto. Y, hermana, estoy esperando a que me dirijas, pero no te puedo explicar con cuántas ganas. Estoy seguro de que trabajaremos juntos muy pronto, tú y yo, y lo vamos a pasar de lo lindo. Todos nuestros sueños se están haciendo realidad y estoy muy feliz por eso. Un beso a Cañi, a mi cuñi Cañi, besitos a los perritos, a los bebecitos, besitos a todo el mundo. A mamá Julia, a mamá Benqui, a Tato Rey, a todo el mundo. Un besito grande. Mucho amor. Ay, Dios mío, ese me duele mucho. Mucho, mucho. Ya era. Yo no quiero a los dos, pero él tiene un espacio muy, muy especial en mi corazón, mi negro. Y lo extraño mucho, mucho. Pero bueno, en fin, no me quiere poner el sentimental. Es que esos, a todos esos amigos que no se van y que son familia, a pesar de ser, tiene ocho años de no ver, ¿no? Así es. Ocho años, que no se ven. Porque él también está en Cuba. Él vive en Cuba. César es un grandísimo actor. Qué buen actor ese muchacho. Sí. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, gracias. Por eso los sueños tan lindos. Y César y Daniela pasaron cosas. Yo no me enteré. Yo estaba aquí ya. Pero ellos son de los amigos que se ayudaron mucho en la vida. César iba a mi casa cuando me vuelve a estar enferma con el calor de Cuba desde la playa. Hasta me he dado el frente malico con javas de cosas, de comida, de bonita, de plata, de lo que sea. Para mi abuela, para mi mamá. Eso no lo hace cualquiera, claro. Mira, Dani, quiero leerte un mensaje de Mariela López que dice, Dani, es una guerrera, muy buena persona y honesta. Cuando te vi en el Olgalonso no tuve dudas que tú eras mi María Carla. Vuela alto corazón. Ay, qué linda, Mariela. Ay, gracias. Gracias por confiar en mí. Ella fue la primera persona que confió en mí antes de yo confiar en mí mismo. No, en serio. Yo era muy insegura. Ella fue la primera persona que confió en mí. Y gracias a ella, bueno, soy quien soy. Mucho de lo que eres. Déjame decir algo, bueno, es que no lo puedo evitar, yo soy la tía. Eras muy insegura, eras muy insegura según tú, pero eres, yo siempre lo digo donde quiera que me paro, eres un tren sin freno. No hay nada en esta vida que Daniela se proponga que no lo logre. Daniela es, tiene una fuerza, de verdad, tiene una fuerza, un empuje. Ella va a ser como la cabeza de la familia, en algún momento ella será eso. No es porque sea la mayor de los tres, pero es que es así. Gracias, mi vida. Hablando de la cabeza familiar, que es la mayor de los tres, la relación de Daniela con sus dos primos, perdón, con Reisito y con su hermano y con Alejandra, ellos tres son uno. Alejandra es la prima, que es la hija de Dianely, pero la relación de ellos tres es una cosa impresionante. Alejandra es la hija de Dianely, Alejandra Lago, que no es actriz, está estudiando medicina en República Dominicana, ahí están las dos. Qué linda. ¿Qué significa Alejandra? Alejandra es mi hermana, mi hermana. Ella sabe cosas que nadie sabe. Ni tú. Está bien. Ni tú. Ella es mi mejor amiga, mi mejor amiga, mi hermana, mi confidente, mi todo, todo, todo. Yo a ella le cuento todo. Qué bonita, Ale. Ella es todo para mí. Ni a mi hermano, ni con mi hermano me llevo tan bien. En serio. No, yo los amo, pero nos bajamos mucho. Dani. Mira, ahí están los tres. Qué foto más bonita. Yo los amo con toda mi vida. Bueno, de hecho, estoy aquí en Miami por eso, porque mi familia es la primera. Ok, a eso iba. Tú llegaste a Miami, cuando llegaste, ¿qué hiciste aquí? Cuando llegué a Cuba. Ajá, al principio. Cuando llegué a Cuba, yo sabía que yo venía a lo que fuera, porque ella me preparó. Y yo sabía, yo venía, acababa de graduar, acababa de salir de la escuela. Sí, lo traté. Traté mucho, hice muchas cosas. Bueno, poquitas cosas en Univision, en Telemundo. Pero personajes, sabemos, la amiguita de la amiguita de la protagonista. Con acento neutro. Y hasta que me di cuenta que eso no era lo que yo quería, que no me estaba sintiendo bien, que por lo que yo había estudiado, que me, sabes, que era lo que yo amaba, lo estaba haciendo a la fuerza y me sentía mal haciéndolo. Dije, no, esto no es lo que yo quiero. Hice esas cosas, trabajé, por supuesto lo que hacía eso, trabajaba en restaurante, trabajaba en tabaquería, de todo, cuidando niños que me encantan. Y hice muchas cosas a la par que hacía eso y dije, espérate, yo no quiero hacer esto toda mi vida y fue cuando decidí ir a estudiar cine. Dirección de cine. Dirección de cine. Y te fuiste de Miami. Me fui de Miami. ¿Pero por qué te fuiste de Miami? Cuenta. Bueno, yo me fui, viví en Miami tres años trabajando y comencé a estudiar en una escuela acá. Y no había ni llevado tres meses y a mi novio le propusieron un trabajo en California y yo le dije, dale, si es por mí, yo me voy mañana mismo. Porque yo tenía demasiadas ganas de cambiar el entorno en que estaba, no la ciudad como tal, sino lo que estaba viviendo en ese momento, que no me sentía completa, no me sentía que estaba dando el todo. Sentía que estaba muy limitada y me sentía muy frustrada en ese momento a mi vida. Y le dije, me siento mal, si es por mí, yo quiero conocer. Yo no hablaba inglés en ese momento. Yo sentía que estaba joven y me sentía en una burbuja súper limitada, súper frustrada. Y gracias a eso, bueno, mi vida cambió. Porque él me empujó mucho, me costaba mucho el inglés y me daba pena. Y él me decía, si tú no ordenas, porque él hablaba inglés en ese momento, perfecto, bueno, lo habla. Y si tú no ordenas, nos vamos a morir de hambre. En los restaurantes, él me decía, si tú no ordenas ahora, no vamos a comer. Y ella así empujándome y yo trabajando con niños. Y allá en California, que dije, bueno, cuál es la manera que yo voy a aprender a hablar inglés sin que me, ¿sabes? Los niños te enseñan. Los niños. Y gracias a eso. Y después dije, bueno, ok, ahora qué más la escuela. Y así me mudé después para Los Ángeles. Yo llegué a California, a San José. Después mudé a Los Ángeles. Estudié, bueno, trabajé en televisión. Y después dije, no, no quiero la televisión, quiero el cine. Dejé la televisión, me fui a estudiar. Regresaba a trabajar a la televisión y seguí estudiando. Hasta que me gradué un viernes y el lunes vine para acá. Wow. Me pasa. ¿Estás graduada desde la escuela de cine? Los Ángeles Film School. Los Ángeles Film School. Los Ángeles Film School. ¡La primera película! ¡Cuándo se habla! ¡Pronto, pronto, pronto! Pronto. No hice mi tesis de grabación que me gustó. Disfruté mucho el proceso que mi tía me ayudó. Una de las tres personajes. Un corto lindísimo. Un corto metraje. ¿Bien corto, bien corto? ¿Bien corto? No, no tan corto. 16 minutos. Sí, 16 minutos. El más o menos. ¿Y dónde se puede ver? Es que no está todavía público porque lo estoy presentando a festivales. Hasta que no termine el circuito de festivales no puedo ponerlo. Que gane muchos premios premios. Después todos lo veremos. Sí, eso se espera para que sea una película. Entonces ya estás de regreso en Miami. Yo te regreso. Llevo tres semanas aquí nada más. Mmm. De hecho, no ha llegado a la muda. No ha llegado a la muda. A ti te broma prestada. Qué rico, Dani. Qué rico que estás acá con la familia. Y ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Bueno, acomodándote. Sí, pero estoy muy feliz porque a la semana de estar aquí conseguí trabajo. Y me abrí la compañía. Tengo una compañía que se llama The Brito Production. Wow. Que estoy creando contenido para pequeñas compañías, llevando social medias. Y en eso estoy. Y me va muy bien. Estoy muy feliz. Por el poco tiempo está empezando. Estoy creando el contenido a negocios. Así que ya saben. Wow. ¿Dónde pueden contactarte? Bueno, es que estoy ahora con una sola persona. Por eso no me he expandido. Porque la compañía la abrí hace una semana. Y estoy con ella nada más por ahora. Pero él con él. Pero te lleva tiempo. Sí, me lleva mucho tiempo. Bueno, si es para social media, social media. Pero igual puedes decir con quién estás trabajando. Ah, por supuesto. Estoy trabajando con una mujer espectacular. Claudia. Que es de la clínica, la dueña de la clínica de Lip Talk Aesthetics. Y de Lip Talk Aesthetics. Yo le estoy ayudando con todas las redes sociales. Con el contenido. Con los videos. Con todo lo que ella necesita. Por ahora estoy con ella. Qué bueno. Eso es tremendo trabajo. O sea, las personas que tienen pequeñas empresas. Que necesitan ocuparse de social media. Y que no tienen tiempo suficiente. Que por lo general es lo que sucede. Exactamente. Que por lo general es lo que sucede. Exactamente. Muchísimo. Acá tienen a Daniela. O sea, eso. Pero claro que sí. Sí. Tú eres joven. Tienes nuevas ideas. Tienes frescas de acabar de graduarte de una escuela de cine. O sea, ya dominas inglés y dominas el español. O sea, ¿con quién mejor que contigo? Así. Claro. No, sí. Yo estoy muy contenta, la verdad. Me siento súper bien porque estoy haciendo lo que me gusta. Y además de eso, aparte, hago lo otro. Escribí guiones. Y bueno, con mi corto. El cine por un lado y el contenido por el otro. Claro. Mira, dice Ernesto Molina. El actor Ernesto Molina, que está en el chat. Dice, pregúntale a Daniela si se acuerda de algo que hicimos juntos de actuación aquí en Miami. Ay, Dios mío. Ernesto. Ernesto, ¿qué fue? Te voy a decir. Ella tiene la memoria como la tía. ¿Cómo dice? Yo creo que sí. Teatro, pregúntale. Teatro, pregúntale. Teatro, pregúntale. Me he quedado muerta. Néstico, ¿tú sí tienes buena memoria? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de todo? De todo. De todo. A mí si no somos muy grandes. No. Mija, vamos un poquitito por favor. Qué bueno, qué bueno. Daniel, acabamos de hablar de los amigos de Cuba que no ves hace mucho tiempo. Quiero ponerte otro video. Otro. Te voy a adelantar. No vive en Cuba, pero también es una gran amiga. Mira para allá. Hola. Dani y Ernesti, compañeros de trabajo por mucho tiempo, pero sobre todo amigos personales que siempre hemos estado para apoyarnos, para participar el uno del otro en nuestro crecimiento, profesional y personal. Recuerdo cuando Daniela empezó a trabajar en Mucho Ruido. Era tan chiquitica, tan linda, tan dulce y se adaptó también al grupo. Néstico era un camaján de toda la vida. Imagínense esa misma guapería que tiene ahora, pero 11 años atrás con sus pelitos rizos chiquiticos. Los quiero mucho. Saben que los admiro mucho a los dos y lo lamento mucho. Ahora mismo tengo una envidia de la mala, de la mala, de no poder estar ahí sentados con ustedes dos hablando de la serie, hablando de todo lo que hemos vivido juntos. Y bueno, nada, decirles que espero que la pasen bien, que estoy feliz de que Dani esté en Miami de vuelta y que la vida haya dado las vueltas que ha dado para volver a compartir el mismo suelo. Pásenla rico y les mando un beso a todos los que estén ahí. Beso grande. Tan bella. Qué linda Rachel. Rachel, gracias. Gracias. Te quiero. Como ha madurado Rachel. ¿Te acuerdas? No, no. Rachel es una mamá, caballero. Exactamente. Nos creció la java entre las manos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rachel es java. Rachel es java. ¿En serio? Igualte Rachel. Rachel es java. Javaísima. Rachel, si estás en el chat, necesito que... Es increíble, Rachel. Necesitamos que te defiendas. Rachel, tú eres java. Rachel es de pelo rizado, pero ella no es java. Es que es increíble cómo se tapa en que son adolescentes y tú los conoces adolescentes y de pronto los ves mamás, ya actores, ya... Néstico, tú también, tú eras un chama, un chama. Dice ya Michelle que hay esa foto, Rachel se ve javaíta. No te estoy diciendo, caballero, no se de engañar. Jajaja. Bueno, sí te robó. Jajaja. Jajaja. Dice que él es rubia. Dile que yo también. Jajaja.